De Paraguay, suena un talento de parque y además Johnny Fabra, el infinito, para vos guachín, tíac, no eres ya Me quedamos Acerca de banditas, a la mujer escondida Sé que tiene su nombre y a él le respondes Acerca de banditas, a la mujer escondida Sé que tiene su nombre y a él le respondes Acerca de banditas, a la mujer escondidas, a la mujer escondidas Tú te matas, tú me te haces una de sus tantas gatas Vete conmigo en ella y olvídate de esa rata Acerca de cara rata, no merece tu cariño Te deja mirar, si me importa como un niño Aquí estoy yo esperándote, aquí estoy yo deseándote Mientras que él utilizándote, mientras que él maltratándote Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que mi alma te llevo Que mi alma te llevo No, no, no De Paraguay, suena, talento de par Y además, Johnny Fabra Acerca de banditas, a la mujer escondidas de la mujer escondidas Mientras que el patino de la mujer escondidas Acerca de banditas, a la mujer escondidas